Poesía hebrea, poemas traducidos por Gerardo Lewin. El primer poema se titula Roce y es de Sur Guetta. Desperté con el roce fantasmal de tu mano en mi espalda. Qué extraño y sorprendente, porque no existe mi espalda, no existe el sueño, ni la ardiente vigilia, ni tu mano, pero el roce de tu mano sí, verdadero, demasiado real. El segundo poema es de Nadab Lineal y se titula El tiempo que roe nuestros rostros. El pan, el agua, el cuchillo, sobre la mesa. Los pequeños milagros del día, la luz que cae sobre el ánfora, las flores que emergen en mil bocas del extremo de los tallos. El tiempo que roe nuestros rostros. Las simples leyes según las que vivimos. El papel que envuelve la piedra, la piedra que rompe las tijeras, las tijeras que irrumpen en el borde del papel. El silencio, el silencio que perturba, el susurrar de nuestras horas, la mano que avanza como topo en la sombra para rozar la piel como el badajo, la campana. El silencio que troza nuestra carne, el pan, el agua, el cuchillo, sobre la ancha mesa. La luz que se diluye en el horizonte. Y el tercer poema es de Odella Rosenac y el título El fin justifica. Anduve por el trayecto del tranvía en Jafo entre trabajadores extranjeros y cuerpos de palomas muertos. En Jafo matan, adrede a las palomas. Algo llamado control poblacional. Así llegué hasta tu casa. Golpeé, entré y me acosté contigo. Cuando tu esposa regresó del trabajo, te abandoné para acostarme con ella, porque toda mujer me resulta querible, como una madre. Después llegaron los chicos, que ya no son tan chicos, tienen mi edad, por lo que pudimos hallar un idioma común. Luego nos sentamos en el salón y dije, ahora soy parte de la familia. Tienen que invitarme a veladas festivas, pasarme en herencia vestidos y zapatos, que ya no estén en uso, brindarme una cama, darme una copia de las llaves y prestarme la bici. Aquí estoy, aquí estoy, tómenme.